Tengo una foto de ti Me beso cada noche antes de dormir Está media rota y ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Es todo lo que me queda de tu amor Solo ojos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Siempre me haces tan feliz De aquella fiesta en que te conocí De ese timido beso que te di Es todo lo que me queda de tu amor Solo ojos y recuerdos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!